Correr para uno que correr para un equipo, porque yo tenía una expresión de dejar el equipo. No pude apoyar el equipo, porque era una selección, para mí era importante que los seis llegáramos bien. El equipo argentino, nada menos. El equipo argentino, sí. Por suerte nos fuimos apoyando uno a otro cuando nos cruzábamos. Y bueno, estuve el orgullo de al final los últimos metros con Fernando Petrachi, que es un gran contrabaratonista. Y cuando lo vi, en la camiseta argentina, empecé a correr un maniquero para poder alcanzarlo y terminarlo juntos. Y después, bueno, es difícil explicar lo que no hacía en las 24 horas. ¿Cómo fue? ¿La prueba más dura de eso? No sé si, para mí creo que sí, dentro de las 24 horas sí. Sí, porque no había una iluminación que uno lo mantuviese más de tanto tiempo despierto. No tenías con quién hablar, todo el mundo hablaba inglés. Todo el mundo inglés, alemán. O sea que no tenía cualquier... Si vos en un momento te caías de sueño y por ahí podés usar unas palabras, yo te podés levantar. Pero no, era difícil. Yo iba a volver a que uno me la esperaba con un vaso de agua y servilletas. Iba mojándome, caminando, trotaba y así hasta que me volví a levantarme, tomando café, Coca-Cola, las cosas me iban alcanzando para poder levantar y superar el sueño. Yo tengo que trabajar seguramente con mi entrenador, Ricardo Humán, que lo vamos a mejorar. Y no me voy a dar por vencida, voy a volver por mejor marca. Claro, ¿cómo fue la integración del equipo argentino, Sandra? Con algunos nos conocíamos, fue buena, fue una integración, al ser que no nos conocíamos, que otros equipos llegaban distintos al lugar, porque al lugar llegaban equipos con que ya tenían su instrumentaria todos iguales. Nosotros tuvimos que salir a inscribir las remeras porque no estaban como en condición y no nos querían dejar correr. O sea, tuvimos ciertos contratiempos de la organización, pero no de los corredores en sí, ¿no? Que no tenían nada que ver ellos. Pero no, fue muy buena. Inclusive, Mauricio Durán hizo un muy buen tiempo, creo que 238 kilómetros, superó su... Creo que no superó el récord argentino, pero anduvo muy, muy bien. ¿Qué tal? Dama General, te ubicaste 75 y en tu categoría, número 5 del mundo. Quinta en la general, en mi categoría de dama en el ranking mundial. La verdad que para mí eso es un orgullo, es un orgullo. Y siempre digo, no lo hubiese logrado con el apoyo de mi marido, ¿no? Porque él siempre estuvo ahí, presente. Cuando veía que yo me caía, él me gritaba, vamos Argentina, vamos que vamos a poder, vamos. Y él me iba apoyando. Y eso es algo que no lo encontrase. Y yo sabía que tenía el apoyo de toda la gente. Aunque estaba con poco internet, pero sabía que yo tenía el apoyo de cada vez que... Bueno Ale, ¿cómo es ese trabajo trabajando desde la carpa en la asistencia? Y el trabajo...